No sé si les ha pasado la situación de jugar Left 4 Dead 2 con uno o dos amigos y los malditos bots aliados no hacen nada más que entorpecer y estorbar en situaciones críticas o ser unos completos inútiles a la hora de liberarte de algún infectado de agarre con urgencia para no quedar incapacitado, por ello el día de hoy les presento dos mutaciones muy buenas y equilibradas para jugar con uno y dos amigos sin la molestia de los bots aliados. Los últimos supervivientes de la tierra es una mutación para dos jugadores y como su nombre lo indica es una variante de último hombre sobre la tierra pero equilibrada y diseñada para dos jugadores, teniendo infectados especiales un poco más agresivos los cuales esperarán el momento indicado para atacar de manera simultánea, cabe mencionar que el respawn de los mismos será más frecuente apareciendo por lo general dos infectados de agarre y uno de apoyo. Si algún infectado nos atrapa y nuestro compañero no puede liberarnos, nos podremos liberar solos, pero lo haremos estando en blanco y negro. En esta ampliación contaremos con todas las armas del juego sin excepción alguna, del lado de los infectados especiales estarán todos desde los boomers hasta el tank, el cual en esta ocasión contará con mucha más vida de lo normal haciendo que sea indispensable llevar un molotov o quemarlo de alguna u otra forma. Una muy buena mutación para disfrutar con un amigo, practicar con todas las armas del juego en situaciones con los infectados especiales y un muy buen reto en la dificultad experto en la cual, el tank tendrá más de 18 mil puntos de vida y no se vale rusearlo xd. Y en mi experiencia les recomiendo que no se confíen si están jugando en dificultades elevadas porque, les puede pasar esto. ¡Muy agradecido! Siento que ya voy con... mamá coco. Treofus, o 3 de nosotros, es una mutación en la cual solo estaremos 3 supervivientes, perfecta para la situación de solo tener 2 amigos disponibles para jugar, aparte de ser un buen reto, porque realmente no disminuye mucho la horda. Este modo de juego no tiene variación alguna con respecto a las armas e ítems presentes en las campañas, pero por el lado de los infectados especiales las witches pueden aparecer en cualquier lugar random y se le ha restado un poco de vida al tank para equilibrar la balanza a la hora de jugar. Sin duda un buen modo de juego para pasar el rato con tus amigos. En conclusión, ambas mutaciones son muy disfrutables, aparte que no se verán en la molestia de estar eliminando a los bots en cada refugio, manteniendo una buena experiencia un poco más inmersiva y por ende disfrutando más las campañas. Jeje casi se me olvida mencionar que si tratan de meter a un amigo extra a la partida el servidor lo pondrá como espectador xd. Con esto llegamos al final de este video, si les gustó denle like y suscríbanse para ver más videos así y comenten cuál es su mutación favorita para jugar con sus amigos. Hola, esta es mi voz real y me gustaría empezar a utilizarla para los videos, para que no solo sea puro loquendo. Espero que les guste y no se preocupen por la calidad del micrófono, de eso me encargaré yo en las próximas semanas. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!